Argento Roberto Sánchez Y respetar a mis hijos Celarte yo a ti sería Y respetarme yo mismo Celarte yo a ti sería Hacerte escribirle un libro Y tú lo titularías Vive celoso conmigo Entonces tú tienes que decir en tu libro Lo bueno que yo he sido contigo Lo malo que tú has sido conmigo Más sin embargo He sido lo mejor que has tenido Ay mi amor Yo no estoy resentido contigo De lo contrario De ti he vivido agradecido Más que todo Eres la madre de mis hijos Que mañana También te reclamará Todo eso Lo tienes que decir en tu libro Lo bueno que yo he sido contigo Lo malo que tú has sido conmigo Más sin embargo El día en que nos conocimos Yo te brindé mi respeto El mismo que hoy día te tengo A pesar de tanto tiempo Porque ha fallado el ejemplo De la madre de Jesús Que por medio de una luz Él fue engendrado en su vientre Entonces José también se puso celoso Y hoy una voz del cielo Y hoy una voz del cielo le dijo María será tu esposa por siempre De la mamá del divino niño María será tu esposa por siempre De la mamá del divino niño Ay mi amor Yo no estoy resentido contigo De lo contrario De ti he vivido agradecido Más que todo Más que todo Eres la madre de mis hijos Que en el futuro También te reclamará Entonces José también se puso celoso Y hoy una voz del cielo le dijo María será tu esposa por siempre De la mamá del divino niño María será tu esposa por siempre De la mamá del divino niño Me voy Música